A las canciones del mundo presentadas a ustedes por Paco Warner. Santa Lucía, Huracán, Martínica, San Cristóbal y Nieves, Islas Vígenes, Dominica, Hawaii, Islas Malvinas, Paraguay, Uruguay, Surinámico, Llana, Francesa, Barbados y Guadalajara, Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania, Suiza, Slovakia, Eslovenia, Paraguay, Italia, Turquía, Iglesia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Biel, Rusia, Ucrania, Kitaristán, Kazajstán, Azerbaiyán, Georgia, Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia, Armenia, Turkmenistán, Upsakistán, Taykistán, Yomán, Bulgaria, Arabia, Saudita, Ugría, Chipre, Irak, Palestina, Emiratos, Arabia, Israel, Jordania, Yemen, Kuwait y Barí, Gribaltar, San Marino, Holanda, Luxemburgo, Roma, Sedonia, Malara, Islas Feroe, Estado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España, India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambodia, Malasia, Bangladesh, Corea, del Sur, Corea, del Norte, Mongolia, Islas, el Tipe de Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán, Sirilán, Paco, Andra, Guinea, T, Timor, Oriental, Macao, Turquía, Océano, Británico, Inglaterra, Ruegos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Bosán, Díquez, Zambia, Suazilandia, Cambia, La Guinea, Árgele, La Gana, Sudáfrica, Sáhara Occidental, República Centroafricana, República de Món, Burundi, Lesotho, Inmalagüe, Togo, el Sahara Español ya no está, Níger, Nigeria, Shadil, Iberia, Egipto, Benin y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia, Imali, Sierra, León, Israel, Daome, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Saire, Tratica, de Congo, Inglaterra, Seychelles, Kosovo, Serbia, Singapur, Montenegro, Colombia, Croacia, Creta, Mauritania, Mitra, Silvania, Una colisa de Mata, Palestina, Fili, Afalicio, Kiribati, Tuvalo, Islas Cook, Niué, Tonga, Polinesia, Francesa, Frasis, Islas Salomón, Micronesia, Islas Marsal, Islas Marianas del Norte, Islas de Navidad, Islas Cocos, Islas Norfolk, Palau, Tuquedau, Wallis y Futuna, Islas Pitcairu, Samoa Americana, Samoa, Banuatu, Rapa Nui, Arreglar, Guadagliat, Arreglar, Guadagliat Arreglar, Guadagliat,